y la tierra. Adoramos a nuestro Señor Jesús. Amante Padre que estás en gloria, venimos ante tu presencia Padre dándote gracias Dios amado primeramente Dios mío por la oportunidad Padre que tú has permitido Dios amado ayudar Padre a esta familia Señor amado. Te venimos clamando, te venimos suplicando Padre que vengas tú.